Te lo habíamos adelantado, ocurrió esta madrugada un choque muy violento en Córdoba y Junín. Estamos en vivo, hubo personas heridas. Contanos, Germán, buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. Cuatro heridos en total. Dos de los heridos venían en el vehículo que colisionó contra una camioneta que estaba estacionada, donde está justamente el Chevrolet en este momento. Y esa camioneta pertenecía a dos operarios que habitualmente, por la madrugada, hacen los trabajos de colocar los carteles publicitarios. Sino que son, por ejemplo, esta parada de colectivo, que como ven ustedes quedó prácticamente destruida. Y si seguimos un poquito más acá, vemos que sacaron directamente de cuajo la otra parte de la parada. Esto como consecuencia del choque del auto, la camioneta que estaba estacionada. Y el cartel que estaban poniendo los operarios terminó acá sobre la vereda. La vereda venía a Córdoba, fíjense, esta era parte de trabajo que estaban haciendo. Los operarios estaban delante del cartel y por eso fueron dos de las personas más heridas dentro de este accidente. Después hay un segundo cartel que también está doblado, ¿no? Llegó a ser sacado por completo. Pero esto da una idea de lo fuerte que fue este impacto de un vehículo al otro. Ahora, en el primer auto, el que generó este accidente y generó cuatro heridos, iban tres personas. Se sabe que el conductor y sus acompañantes venían del Bajo Porteño, donde anoche y hoy por la madrugada se celebró la fiesta de San Patricio. Por eso están ahora investigando, después de un análisis de sangre, si el conductor venía alcoholizado y esto hizo que perdiera el control de su vehículo y chocara así contra la camioneta que estaba estacionada. Y como les decía, los otros dos heridos eran los operarios que estaban trabajando en este lugar y que, bueno, sufrieron las consecuencias de los golpes del impacto de un auto contra otro y después de los carteles que terminaron, como vieron ustedes, sobre la vereda.